hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo empleo de state of the key donde yo quisiera ir a buscar más recursos este está muerto porque veo está cansado pero han matado porque escuchado ahora que entré cuando estaba poniendo a grabar estaba la conversación y la cortadora donde han matado al al cura sacerdote que estaba enfermo y lo han matado y eso es que aquí hay medicinas se puede ser que hay bastante medicina no sé si se puede llamar a algún médico pues la población ha bajado a 11 y vamos a pedir que me den para que me den donde hay recursos porque voy a buscar la base los cursos y buscar más gente y por cierto aquí que le falta esto sin suficiente munición vamos lo malo es que es de noche hay que eliminar la plaga bueno vamos aquí vamos allí 10 aquí a la izquierda y luego ir a buscar más recursos en el anterior gameplay di tantas vueltas y no conseguí recursos es aquí no para que salga regulos darles así a varios a la vez aulladores no para que chile... ya se está muerto todo de grava crea una distracción para los zombies Pero, los trajes fueron artificiales. Vamos adentro, vamos a ver qué pasa. ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Muchira! Pero, ¿qué pasa? ¿Hay más zombies aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Misión Buscar y Destruir. Nueva Mestor, está atravesando la puerta. Abre. ¿Qué debería hacer? Listo. Misión hecha. Paga eliminada, vamos. Puedo usar algo de comida. Sube. Vamos a buscar primero los recursos. Sube. Sube. Vamos a buscar los recursos. Yopi. A ver si conseguimos esta vez algo, porque necesito recursos para poderme mudar. Lo malo es, por el campo otra vez, es que puedes tropezar mal el coche y te golpea y pierdes todo lo que tienes. Y ahora que este juego me encanta. Quiero... ¿No? ¿No? Vamos a probar. Son vivientes atrapados por los zombies. ¿Dónde? Al final... Al final... Yo quiero venir a buscar... Espera. Quiero venir a buscar los... Vale, vale, vale. Quiero ir a buscar los recursos y no puedo. Vamos a ir a estos supervivientes. Y justo estaba al lado. Estaba al lado. ¿Es aquí? ¿O no? ¿Es aquí? Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué, eh. Creo que me equivoqué, eh. Bájate. Creo que me equivoqué... Pues en esta casa. Pero luego vuelvo. Ahí se quedan ustedes. Vengaos. Vale. Vamos a ver... Creo que es la próxima salida. Pasa por encima del cadáver. Creo que hay en esta salida. Sí. Necesito recursos. Es la casa que está aquí. Aquí arriba, ¿no? A ver. Vamos, desgraciado. Uff. No puedes chocar el coche. Ya creo que aquí no hay más coches. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. Crear una distracción. Oye, ¿qué pasa? Crear una distracción. A ver qué es lo que pasa. Creo que hay listo, ¿no? Vale, está cumplida esa misión. Nos vamos. Será todo? Vale. Vamos ahora sí a buscar nuestros recursos. Voltearse el coche en una... Solo así como esta es peligrosísimo, ¿ves? Porque el coche lo pierdes. Y te pueden matar. Vente. Vente. Ok, gente. Necesitamos saber cómo vamos a mejorar nuestras defensas. ¿Otra vez? Ok. Quiero este. Me sirve poco, pero me sirve. Vente, súbete. Ok, vamos a tratar cómo voy a tratar. No, ya empecé. Necesito mucho recurso, vamos. No, ya empecé. Pues vengo por este amarillo que me gusta. Creo que un poco más. Ok. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ahí. Sí, se me va a balear. De hecho, ya está echando humo. Ah, adiós. Ah, adiós. Vamos a ver si conseguimos los recursos. Vamos a Puebla de Marshall a buscar los recursos. Y... Busco la entrega de suministros. ¿Es aquí? ¿Qué más? ¿Cómo bajas allí? Oh. Va a ser peligroso, eh. Va a ser muy peligroso. Mira todos los nichos que hay. Mira todos los nichos que hay. Mira todos los nichos que hay. Cortes. Tengo que bajar hasta allí. Oh... ¿Pero dónde podemos bajar? No sé dónde podemos bajar. Vamos. Qué graciaos. Hey, fuego. Fuego. Hemos dañado el coche, señores. Vamos, vamos corriendo, vente Vente, vamos por los recursos Hay que bajar Vente Aquí No 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 Come ¿Cómo que another time? Come Come El otro me abandonó Señores, yo lo veo mal, eh Lo veo muy chungo No 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 Comete algo bien Corre No He dejado el coche arriba Mi compañero me ha abandonado No se como lo veis No Toma, desgraciado Compañero asqueroso Espero que no se haya perdido Esa es otra Si se pierde, lo pierdo yo Toma, toma y toma Toma y toma Toma y toma y toma Toma y toma La verdad que no puedo más Estoy muerto Vamos a ver ¿Qué conseguimos aquí? Gasolina, seguramente ¿No? Mi compañero No sé si se murió A ver, el baletero Siempre No 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 Si Aquí están los recursos Y mi compañero Y mi compañero Vamos a dejar esto aquí. ¿Quién ha entrado aquí dentro? ¿Quién ha entrado? Tú. Ok. Oh, mi compi se fue, vale. Qué fastidio. Vienen uno corriendo. Mira. Oh, espérate. No. Me doy tantas cosas a la vez. Bien, llegó el compañero. Bienvenido. Pensé que me veas abandonado. Gracias. Uh. Ok. Bien. Vamos a ver qué más hay. Cuídame. Pensé que me veas abandonado. Y encima no tengo vida. Vamos a ver arriba. Ven, acompáñame. Hay recursos, pero no puedo... Ey. No puedo pillarlos. Cuídame. Está te la ducha, anda. Que hueles a mono. Qué raso. Bueno, bueno, bueno. Vamos. 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 no sé si ir a buscar eso abajo, amigo que piensas, con este coche, aunque este coche ya está cargado dónde es que se baja aquí, por allí no? vamos a ver si podemos ya se empieza a escuchar no puedo dañar este coche ¿qué es esto? ¿agua? a ver si podemos pasar este bicho por aquí y si no pues perdimos las cosas ¿qué es que te digas? ¿qué es que esos enemigos? hay una silla vamos corre venga, déjame ver este de aquí protéjeme viene uno viene un militar un policía viene otro bingo no no madre de dios esto está petado vamos a coger esto esto lo dejamos es que no tengo, no tengo medicamentos puede ser grave esto puede ser grave esto creo que puse lo que no era vamos vamos y luego volvemos vente, vente amigos vamos y luego volvemos subete luego volvemos no sé no, no, no no sé dónde está porque ahí tenemos los recursos necesarios solo que tengo la camioneta llena de cosas preparación para gripe ok, entonces esto es para recordarme para recordarme esto es aquí va adiós uff, habrá que volver habrá que volver podemos dejar incluso el coche porque abajo hay una camioneta o podemos traer esta camioneta otra vez no sé no sé esto qué significa esto qué significa que murió alguien así que no tengo espacios para llevar nada sí, mira hay dos mochiles qué pena, ¿eh? así puedo llevar alguna nada tengo nada estoy en la ok tu me atas voy a ir voy 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 subete 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 que si que doy mal me destrozan aparte que tengo la camioneta cargada ya lo dejé bueno, tengo algunas cosas vamos a ver qué es lo que nos dan de 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 recursos espero que sean los justos que necesito yo para mudarme aunque ya dije que para mudarme voy a llevar más mira todos los zombies que estaban ahí ¿lo habéis visto? una honda yo creo que será honda y media bueno señores este gameplay va a ser cortito he descubierto una zona donde está uuuh que no sé donde está alguna oh no algunos recursos y vamos a ver si puedo regresar a buscarlos en el próximo gameplay espero que te haya gustado dale like coméntalo que yo leo todos los comentarios si me habéis inscrito si habéis dado cuenta y compártelo para que otras personas lo puedan disfrutar eeeh luego voy a volver hacia esa zona en el próximo gameplay a ver qué vamos a conseguir ok estas tías siempre me mandan a hacer cosas si ya llegué siempre me mandan a hacer algo si ya llegué no sé pero después amiga después ahora vamos aquí dentro a ver qué podemos dar aquí oh no otro vive está enferma la gente está enferma la gente ¿estás bien? no se ve tan bien si si oye oye uuuh si hay medicina suficiente que me di que me quieren que me di que me quieren que me di que me quieren vamos a ver que hay aquí si la población la tenemos en once todavía hay dos fallecidos estaba en trece o quizás que tengo que decir de uno en uno si 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 y medicamento tiene que pillar desgraciado jeje que me sube esto bien poco a poco poco a poco poco a poco vamos poco más busca más que esto se si si hemos llegado a la cifra soy capaz hasta de mudarme porque de verdad estoy un poco saturado jeje cuarenta y uno es que va super lento este mira aparte está super cansado la chica espero que no se me enferme cincuenta y seis eso si que está bueno y voy a ir a buscar más este chico ok este gasolina uff pues voy a intentar que sea mañana que pueda yo grabarlo no no suelo grabar dos días seguido el mismo el mismo juego más que todo porque no me quiero cansar de los juegos y pero espero que no se me olvide dónde está el los recursos que me hacen falta esta gente no se me muera balas hacen falta bastantes quiero la parte de esta militar la base militar otra vez es ¿Has escuchado algo que he dicho en el último minuto? Dios mío dije que estoy bien y estoy bien no bien tienes que ir a la infirmaria muy fuerte muy fuerte que ha hecho a nadie ¿y este chico todavía está cansado? ¿cómo está? ¿cansado o herido? o bueno estás cansado todavía vale no te preocupes oye oye y la chica que estaba yo jugando con ella ¿está durmiendo? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba la chica? esto me está enfermando ¿ah? ¿es esta que está cansando? ¿no? por favor bueno como dije lo dejaste aquí espero que lo hayas disfrutado dale like y hasta la próxima chau gente chau 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 cor Yo tengo esto, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!